Seguimos con este, tanto contenido que tenemos aquí en Jalapa y precisamente en torno al tenis. En el enlace pasado tuvimos a la niña Adri y el día de hoy pues tenemos otra promesa en el tenis. Yo les quiero presentar a Diego. Diego, primero, pues ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias. Diego, coméntanos acerca de por qué elegiste el tenis como deporte. Pues primero, pues mi papá porque lo jugaba, por mi papá. Me gustó cómo lo jugaba y cómo se divertía a la hora de jugar, entonces me interesó mucho. Diego, ¿desde los cuántos años practicas el tenis? Desde los siete años. ¿Y cuántos años tienes ahorita? Diecisiete. Diecisiete años, llevas ya una larga jornada en el tenis. Oye Diego, ¿y cómo te ves tú en un futuro? O sea, ¿qué te gustaría, seguir practicando el tenis? Pues sí, me gustaría ahora sí desplegar mi mejor nivel y pues llegar a ser un profesional, jugar torneos. ¿Qué consejos les darías a los chicos que practican algún deporte? Pues que sean muy disciplinados a la hora de entrenar y pues ahora sí que se diviertan. Muchísimas gracias Diego. Y bueno, de este lado yo también quería platicarles porque aquí en Jalapa va a haber un torneo precisamente de este bellísimo deporte que es el tenis. Y pues para eso tenemos a Arturo que nos va a platicar acerca de este torneo que vamos a tener. Primero pues preguntarte cómo te encuentras el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Buen día. Quería preguntarte acerca de este torneo que a ver, ¿nos puedes platicar acerca de ello? Bien, este es un gran torneo internacional como bien lo menciona. Vamos a recibir participantes de más de 20 países. Este torneo se llama Futuro. Este es profesional en el cual es varonil y vamos a recibir aquí en el club a todos estos participantes. Hablamos de singles y de dobles, pero va a haber un torneo previo desde el 8 de mayo, un previo para calificar al futuro. Donde van a tener la oportunidad los jalapeños, veracruzanos y mexicanos para poder participar en este torneo. Después del 15 al 21 ya será este torneo futuro, gran torneo internacional futuro, con una gran bolsa, lo cual pues llama toda la atención y los puntos que se adquieren al participar en este juego. ¿Cómo ves a Adri y a Diego que se están desempeñando dentro de este deporte que es el tenis? Bueno, antes que nada lo puedo decir de una manera como con orgullo. Nos dan ustedes la oportunidad de que lo conozcan y como bien lo mencionan, se divierten en este deporte. Adri y Diego son chicos muy entusiastas, en lo personal puedo decir que son un ejemplo y motivan a otros a participar. Saben, a veces no tenemos la oportunidad de que conozcan el tenis, entonces cuando ven a Diego, un chico que va a la preparatoria y después se prepara todos los días aquí en el club, tanto mental, físico y el mismo tenis. Incluso ha participado en otros torneos a nivel nacional, en las olimpiadas que han representado el Estado de Veracruz. Entonces, ¿cómo los veo? Pues como una inspiración, un motivador y el perfecto pretexto para invitarlos a que practiquen este bello deporte. Por último, ¿nos podrías decir o invitar a las personas a que se acerquen también tanto al torneo y a practicar este deporte? Sí, claro, invitamos a todos que participen en esta gran fiesta. Lo vamos a llamar como una gran fiesta porque después de muchísimos años, hablo de más de unos 20 años, Jalapa Veracruz no ha tenido este tipo de torneo. Ahora tenemos la oportunidad por parte de la federación, por parte de todas las autoridades que participan y todos los apoyos que tenemos. Los invitamos porque este torneo, la entrada va a ser gratuita, entonces van a conocer este deporte, van a ver cómo se integra esta familia de este deporte de tenis y que nos puedan aprovechar. Muchísimas gracias chicos por estar en este enlace y bueno, yo presumiéndoles todo lo que tienen, pues mi gente de Jalapa, no por dar y sobre todo en este caso, pues la promesa de estos niños magníficos como son Diego y como son Adri, que dan un ejemplo de disciplina y sobre todo gusto al deporte. ¿Qué les parece?